Buenas a todos, les saluda Avares en Haraku con un aviso rápido. Les informo que dejaré de subir AMBs a este canal, y de ahora en adelante los subiré a mi viejo canal, que fue renombrado como EITUSI. El link al mismo estará en la descripción, junto con la información para los que no hablan español. La razón de esto es porque estuve con una adicción de hacer este tipo de vídeos, y como no me gustaba la idea de subir 5 vídeos del mismo tipo en un solo día, decidí que dejaría este canal para los vídeos habituales, y subir los AMBs a otro canal que manejaría exclusivamente ese tipo de vídeos. Hasta el momento solo he subido 9 vídeos al canal EITUSI, pero por problemas de copyright solo pueden verse 4. Sobre los AMBs de este canal, no los voy a eliminar, porque representan un porcentaje importante de vistas, pero puede que los resuba en el otro canal, solo que no por ahora. Si quieren seguir disfrutando de peleas épicas acompañadas de buena música, vayan al link que dejaré en la descripción y suscríbanse a EITUSI, estaré esperando su apoyo en esta nueva aventura. ¡Gracias!